Agentes federales habrían iniciado este viernes operativos de remoción de inmigrantes sin documentos en el sur de la Florida, de acuerdo con reportes del canal local Telemundo 51, que publicó imágenes de la presencia de oficiales al suroeste de la península. Fuentes aseguraron al medio que temprano en la mañana salieron desde la ciudad de Miami oficiales de ICE rumbo a esa zona del estado para ejecutar las conocidas redadas pospuestas tres semanas atrás por el presidente Donald Trump en busca de un acuerdo entre congresistas sobre cambios en las leyes migratorias y de asilo. Debido a la tormenta, Barry-Nueva Orleans quedó descartada como escenario para ejecutar las redadas de ICE que presuntamente se realizarían este domingo. Las autoridades de Nueva Orleans anunciaron este jueves que habían confirmado con el Servicio de Migración y Control de Aduanas ICE que todas las acciones de inmigración se suspenderían temporalmente durante el fin de semana en áreas de Louisiana y Mississippi afectadas por la tormenta. Descarga la nueva aplicación de mundohispanico.com en Google Play o en Apple Store y con solo un clic mantente al tanto de las noticias más recientes que impactan a nuestra comunidad. Inscríbete para recibir alertas de noticias y sea el primero en enterarte de temas como los cambios en las leyes migratorias que pasan en el mundo deportivo y lo más actual y divertido de la farándula. Es hora de estar bien informados con la nueva aplicación de Mundo Hispánico. Es gratis, rápida y fácil de descargar. Descarga la nueva aplicación de mundohispanico.com en Google Play o en Apple Store. Mundo Hispánico.com Somos tu voz y estamos contigo.